Sardin Sucre Descubre la magia de un aroma cautivador y seductor que encarna la dulzura tentadora de la cereza negra y el encanto irresistible de la almendra amarga y el licor de cereza. Con su mezcla intrigante de cereza ácida, rosa turca y jazmín zambac que se funden con una mezcla opulenta de vainilla, canela, yabatonca y canela. Oub Noir Es una envolvente experiencia de calidez dividida en tiempos entre la nuez moscada, incienso y frambuesa. El aroma muestra una identidad radiante que se presenta como conciso y robusto, con la combinación de rosa, laudanón y aho. Al poco tiempo, notas más profundas y dramáticas se fusionan con el patchouli, vainilla y jambar, que te harán viajar a un lugar donde probablemente hayas soñado. Autenticidad Exclusiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!